Hoy hablaremos de la subrogación hipotecaria. Esta es aquella operación en la que se mejoran las condiciones de un préstamo hipotecario. Esto se puede hacer de dos maneras, o bien cambiando de banco o sustituyendo al titular por otra persona. En este sentido cabe decir que la subrogación de una hipoteca se da en muchos casos. El principal es cuando cambiamos de vivienda, hecho que supone transmitir la titularidad del préstamo y la deuda pendiente del vendedor al comprador del inmueble. ¿Qué ventajas ofrece la subrogación hipotecaria? La principal ventaja es el ahorro económico, puesto que hoy en día los tipos de interés están muy por debajo de los de hace años. Así que si un cliente cambia de una hipoteca fija al 5% por otra con un diferencial del 2%, el ahorro en intereses será considerable. La otra ventaja radica en ahorrarse los gastos de cancelación de la hipoteca, al cambiar de residencia y transferir la hipoteca al potencial comprador, el vendedor no tiene por qué realizar esta acción. Eso sí, debemos tener en cuenta que para realizar esta operación la entidad financiera tendrá que aceptar al nuevo deudor y éste, a su vez, asumir las condiciones de la hipoteca. ¿Cuándo aplicar la subrogación hipotecaria? Aquí lo más importante es saber que las condiciones del préstamo objeto de subrogación fueron fijadas en el momento en el que se formalizó el préstamo promotor, es decir, en los dos o tres años previos al momento de la subrogación. En este sentido, en el caso de que los tipos fluctúen al alza, las condiciones de la subrogación serán claramente favorables frente a las que se aplicarían a la hora de constituir un nuevo préstamo hipotecario. Otro momento para aplicar la subrogación sería cuando, por ejemplo, el comprador final tiene la necesidad de escriturar su vivienda con cierta prisa. Sería el caso de un comprador que está soportando los costes de alquiler de otra vivienda hasta recibir la que va a adquirir en propiedad. La subrogación hipotecaria también es interesante para aquellas personas que quieran rebajar el tipo de interés, cambiar de un tipo variable a uno fijo o deshacerse de productos vinculados, como pueden ser seguros, planes de pensiones o tarjetas de crédito. También sería interesante si desean modificar el plazo de amortización de su préstamo hipotecario. ¿Es ahora un buen momento para hacer una subrogación? La pandemia también ha afectado a las hipotecas. Hemos de recordar que durante el confinamiento de los meses de marzo, abril y mayo se paralizaron buena parte de las transacciones de compraventa. Eso sí, una vez finalizado ese periodo se ha ido recuperando el dinamismo del mercado poco a poco. Bien, en este sentido, aunque los márgenes de mejora son estrechos, las entidades bancarias se han esforzado en mejorar sus ofertas y, sobre todo, las condiciones de fidelización así como los plazos de amortización. En general, podríamos decir que es un buen momento para quienes quieran cambiar de una hipoteca variable a una fija, puesto que actualmente existe una gran oferta de hipotecas fijas con diferenciales muy atractivos. Esto es gracias, sobre todo, al bajo valor alcanzado actualmente por el Euribor. De esta manera, desaparece en cierta medida la incertidumbre en lo relativo a la cuota a pagar mensualmente durante el periodo de amortización del préstamo. Esto es, en definitiva, una flexibilización de las condiciones de los préstamos que buscan ajustarse a las necesidades del usuario final. ¿Cuánto cuesta la subrogación hipotecaria? Por último, queremos señalar que habitualmente los gastos de subrogación oscilan entre el 0,5 y el 1% del capital pendiente de la hipoteca. Por otro lado, al cambiar otra entidad bancaria tendremos que abonar los honorarios correspondientes de formalizar una nueva escritura ante notario, más los gastos de la inscripción en el registro de la propiedad.